Solo le pido a Dios Que el amor no me esté diferente Que la respuesta muerta no la encuentre Que si hay solas sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no va a ser diferente Que no me abofete en la tramejilla Después que una garra me dañó esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no va a ser diferente Es un monstruo grande y pista fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pista fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre enocencia 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 de la gente Solo le digo adiós Que el engaño no me sea en mi frente Si un traidor fuera más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le digo adiós Que el futuro no va a ser diferente Desahuciado está el que ha de marcharse A vivir una escultura diferente Solo le digo adiós Que la guerra no va a ser diferente Es un monstruo grande, pista fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande, pista fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Solo le digo adiós Cantaba Shakira desde Nueva York Gracias Shakira por acompañarnos hoy día en Unidos por Haití Gracias por tu colaboración y tu participación Muchas gracias a ti Don Francisco A toda la gente de Univisión A todo el equipo ahí en Miami Que ha trabajado durísimo para poder hacer posible este evento Muchas gracias por hacerme parte de él Creo que es importantísimo para nosotros los latinos Estar unidos en un momento como este Y demostrar lo que podemos ofrecer a un país hermano como lo es Haití Un país que está ahí mismo en esa isla Al lado de República Dominicana Y que necesita ahora todo nuestro apoyo Para sobrevivir a esta tragedia Esta tragedia tan dolorosa Que se ha llevado tantas vidas Yo quisiera agradecerte el que tú hayas aportado Tu talento, tu persona, tu sensibilidad social a esta causa Y volver a insistirle a nuestros telespectadores Que la única manera de ayudar Es a través de la Cruz Roja Americana El 1-800-842-2200 Reiterar mis agradecimientos a Shakira allá en Nueva York Repetirle ese aplauso a Shakira Muchas gracias Shakira Gracias, buenas noches Muchas gracias, un beso muy grande Y gracias por ayudar, gracias Gracias, gracias Shakira